¿Llega? Muy buenos días, quiero hablar por favor con la señora Doña Susi. Sí, ¿quién le llama? Hola, muy buenos días, vamos a ver, le llamo de la empresa... ...que es la empresa encargada de pequeñas cantidades originadas por un contrato que tenía usted con internet, con... No tengo ningún contrato ni he tenido. Sí, sí, ha tenido usted porque aquí tenemos que ha tenido usted una deuda de hace tres años. Tengo una deuda con... Vale, pues solicitaré, dígame el número de teléfono de... Yo pediré que me faciliten esa documentación que dicen que tienen, que yo he tenido un contrato... Vamos a ver, este contrato... Es que es con todas las llamadas con ustedes, con todas las personas morosas es igual, perdóneme, es decir... Mucho cuidado con lo que dice, mucho cuidadito, o sea que no me insulte. Le estoy diciendo que no tengo ningún contrato ni he tenido. Esto está domiciliado en Gandía, señora, esto está domiciliado... Yo no estoy en Gandía, además, no vivo en Gandía. No me grite, no me grite. Es que me está usted alterando ya, señora, ¿eh? Usted está chiflado, ¿qué le pasa? No, yo no estoy chiflado y no se le ocurra volverme a decir si yo estoy chiflado o no, ¿eh? Ya no le voy a aguantar más groserías, ¿eh? Pare de gritarme, dígame lo que me tiene que decir, pero pare de gritarme. Vale, primero... Simplemente le estoy diciendo que yo no he tenido ningún contrato, entonces quiero averiguar qué está pasando. Vale, pues ¿qué está pasando? Le voy a repetir de que tenemos pendiente de una situación de un contrato de Internet, una cuenta de 22... Déjeme terminar, señora. Estoy tomando nota. Es que me está poniendo nervioso. Pero bueno, mira, vayas a la mierda. ¡Oiga! Le pediría, por favor, le pediría, por favor... Oiga, vamos a ver, estoy en mi trabajo. No tengo por qué aguantar que alguien me llame a mi número privado, que no sé ni quién es, no sé de qué me está hablando... Eso es tu mente. Y primero, y no tengo ni idea de dónde ha sacado mis datos confidenciales, ¿entendido? Y la voy a meter... O sea, que cálmese, cálmese. No, cálmese usted, por favor, cálmese usted, por favor. Cálmese, porque me está empezando ya a provocar y a tener... Pero bueno, pero bueno, que maleducado, es sin vergüenza. ¿Qué quiere de mí? A ver, ¿qué quiere? Usted es una... ¿Qué quiere? Que le pague 22,40. Sí, usted cutre, pague ese dinero. ¿Me acaba de insultar? No, no, le digo... ¿Para qué es usted cutre? Usted es cutre. Usted es cutre. Y usted es sin vergüenza maleducado. Ya, se acabó la conversación. ¡Le pasa un momento! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué? No creo que esté usted casada, señora. Vale, le... ¿Cómo que no cree que estoy casada? No creo que tenga usted ni pareja ni usted esté casada. Usted se... ¿Pero qué tiene que ver si yo estoy casada o tenga pareja? ¿Pero usted me está atormentando personalmente o qué? No hay quien la aguante a usted. No hay quien la aguante, señora. ¿Cómo que no hay quien me aguante? A usted. Esto está trastornado. Usted sí que es una trastornada, sí. Es que no sé cómo ponerlo en manos libres. ¿Hola? Sí, póngalo en manos libres y que lo escuche sus compañeros. ¿Que no se va insultando ahora? Yo no la estoy insultando. Simplemente le digo que usted es imposible ni que esté casada, ni que tenga pareja y que encima usted una cutre. ¿Pero qué tiene que ver que yo esté casada o que tenga pareja? Pero usted se está metiendo en mi vida personal. No, es por... Aparte de tener mis datos confidenciales. Es por el comportamiento. Usted es un acosador. No, yo no soy un acosador. ¿Qué tengo que poner una denuncia en la policía contra usted? Pero ponga lo que... Pero ponga lo que... ¡Me está acosando! Pero ponga lo que quiera. Deje de llamarme. Escuche. Le paso ahora mismo con el departamento de cobros demorosos. Le paso porque... Que no me pase con nadie. Que yo no quiero hablar con usted. Que me déjeme dar el coñazo. Me estoy hablando. Yo no quiero hablar conmigo para que me llama. No, es que yo ya no quiero seguir hablando con usted. Le paso a mi secretario porque yo no puedo con usted. Pues pásenme con su secretario. ¡Solterona! Que usted no tiene la gana. ¿Cómo que es solterona? Saludar, saludar a Susi. ¡Hola, Susi! ¡Hola! Esto es una broma de cabenaria. ¡Que nos ha colgado! ¡Que nos ha colgado! ¡Venga, me la tengo aquí en la gana! Pero te paso con ella. Un momento. Pásamela, un momento. ¡Qué vas a la mierda, tú! ¡Qué flipada! Y yo decía, pero puede haber gente que hable así. Pero, Susi. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día. Que te estamos gastando una broma de parte de todas tus compañeras del despacho. ¡Vale! ¿Tú sabes de qué malas estamos expuestos? Bueno, Susi, cariño, un besote muy grande. ¡Venga, un beso! Adiós, Susi. ¡Chao, bonitas! ¡Chao, chao!